Eh, ah, levante la mano, ¿dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? Para todas las mujeres, hoy en su día ¡Epa! Inspiraciones, canciones que van Directo al corazón de todo el público hermoso Chino Producciones Dennis Quevedo El de la Pluma Torada Aquí está, y le salga su grupo Sofiro, eh, eh, sol, sol, sol Chino Castillo Rosano, báilalo Para la gente de Bagua La gente de Jaén, por aquí Estoy buscando un amor Que por hoy mi vida En la que tú me dejaste Ay, por tu mal proceder Te sirvo dándole adiós Ay, que me ayude a olvidarte Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Tal vez el tiempo hará De que me olvide de todo Si no supiste tratar A este humilde cariño Sé que pronto llegará Mi bella alma gemela Déjale a mi corazón Que se enamore de nuevo Déjale a mi corazón Que se enamore de nuevo Para el pequeño Brian En Guadalupe Víctor Se da la opción Víctor Ese monitor que tiene el de Luchito Dale también a este, por favor Súmeme Ahí te bajan esas penitas, ¿ah? Un poquitito, nomás bájate Y la mano se arriba Levante la mano Donitos arriba, pa' arriba Oye, Guillermo Dímelo, Luchito Castillo Y yo sé que algún día llegará Ajá Mi bella alma gemela Así es Que me dé todo su amor Que me entregue todo y titito Esa mujer va a llegar algún día Algún día llegará ¿Dónde están los hiches? ¡Sofiro, se suele! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Arriba, pa' arriba, pa' arriba! Y la gente Sigue llegando ¡Ajá! ¡Radio Nova! Se la come catoras Y quita radio también Escucha radio Nova Para Charo Suárez Charo Suárez, eh La gente Pagas mayo Estoy buscando un amor Que corre hoy mi herida Ay, ya que tú me dejaste Ay, por tu mal proceder Estoy rogando hoy a Dios Ay, que me ayude a olvidarte Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Tal vez el tiempo Tampoco 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 Que gané mi corazón Que se enamore de nuevo Que gané mi corazón Que se enamore de nuevo Tampoco Tampoco Algo día El tiempo se encargará Y a que tú olvides De esa mala mujer Y llegue alguien Tan especial Para ti Díselo Tal vez el tiempo hará De que me olvide de todo Si no supiste tratar A este humilde cariño Sé que pronto llegará Mi bella alma gemela Dejará mi corazón Que se enamore de nuevo Dejará mi corazón Que se enamore de nuevo Así Y por siempre y para siempre El de la pluma dorada Y su humo ¿Supiro? Sé que es Para bailar Para gozar Tú y yo Pero tú y yo Para la gente de Chiclayo Que está para aquí con cariño Tú y yo Tú y yo ¿Dónde está la gente más alera? Levanten las manos Quiero ver ¿Dónde está la gente más alera? Quiero ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y falta que más Como chocolate Y falta que más Como chocolate Manta que más Como chocolate Manta que más Al chocolate Esa negrita Mira que baila Y tiene un tremendo Tú y yo Esa flaquita Mira que baila Y tiene un tremendo Tú y yo Esa gordita Mira que baila Y tiene un tremendo Tú y yo Esa chiquita Mira que baila Y tiene un tremendo Tú y yo Esa mujer Esa mujer es que ya no quieren enamorarse ¿Pero por qué? Si los hombres son buenos Los hombres son buenos ¿Sí o no? Los hombres son sinceros ¿Sí o no? Las mujeres son buenas Son buenas para fregar la vida Son buenas para joder ¿Quiénes son las mujeres que no son jodidas? Las mujeres que son tranquilas Las que no son celosas ¿Y quién es la celosa de tu grupo? ¿Quién es la celosa? ¿Quién es la tóxica? La tóxica ¿Quién es esa flaca que se raya? ¿Quién es? ¿Quién es esa mujer que siempre para amargada? ¿Dónde están los hombres? Tranquilos Levante la mano Los hombres tranquilos Los hombres que son un alma de Dios Levante la mano No me voy a presumir Pero no me voy a dar la mano ¿Dónde están los hombres que sudan agua bendita? Los hombres que solo tienen una mujer Los que tienen dos mujeres Tres mujeres Tres mujeres Eso Ah, qué bueno ¿Dónde están los mujeriegos? ¿Quiénes son los mujeriegos? Ahí, ahí ¿Dónde está el grupo? Va a salir en la tarde Arriba, ría, ría, ría Zafiro Censual Y más Más música Escucha Vamos a brindar a todos Y no, no, no Pasito para atrás Pasito para adelante Cuéntame que es lo que pasa No me tengas como danos ya Cuéntame, cuéntame a mí No a la gente que no le importa Si no me aman, vente a dímelo De una vez que todo quede ahí Si no me aman, vente a dímelo De una vez que todo quede ahí Por ahí, ahí me comentan Que hablaste, que te me quieres ir Por ahí, ahí de conversar Que con todo te me vas a dejar Porque a ti te llegó otro amor Y que yo mucho te destruiré Porque a ti te llegó otro amor Y que yo mucho te destruiré Mientras yo te entregué mi amor No vio cuánto viví pa' allá De una vez que todo quede ahí AMBAR PRODUCCIONES, LA PROMOTORA, PA PAM Y TODO CON EL PASITO A VER PASITO PA DELANTE, PASITO PA LATRÁ PASITO PA DELANTE, PASITO PA LATRÁ PASITO PA DELANTE, PASITO PA LATRÁ PASITO PA LATRÁ PASITO PA LATRÁ PUES QUE LO QUE PASAS NO ME DEJAS CON estas andución CUÉNTA ME, CUÉNTA ME A MI NO A LA GENTE QUE NO LE IMPORTAS SI NO ME AMAS CUÉNTyan DÍMELO DE UNA VEZ QUE TODOS QUED éARquer SI NO ME AMAS CUENTE a DÍMELO De una vez que todo quede ahí Por ahí, ay me comentan Que hablaste, que te quieres ir Por ahí, ay me conversan Que pronto me vas a dejar Porque a ti te llegó otro amor Y que yo, yo te destruiré Porque a ti te llegó otro amor Y que yo, yo te destruiré Oye Richard, dice Pues de todo, que falle en dolor Mientras yo, te entregué mi amor No vio, falté mi maquiar Pues de todo, que falle en dolor Toma, 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 Y toda la gente de CHP como dice Pasito más adelante, pasito para atrás Pasito más adelante, pasito para atrás Pasito más adelante, pasito para atrás Chero, producciones Cuéntame, que es lo que pasa No me dejas con esta angustia Cuéntame, cuéntame a mí Y a la gente que no le importa Si no me amas, cuéntemelo De una vez, que todo quede ahí Si no me amas, cuéntemelo De una vez, que todo quede ahí Por ahí, ay, ve comentar Que hablaste, que te quieres ir Por ahí, ay, ve conversar Que pronto, me vas a dejar Porque a ti, le llegó otro amor Y que yo, mucho te descuide Porque a ti, le llegó otro amor Y que yo, mucho te descuide Mientras yo te entregué mi amor No veo, cuéntame mi falla Fuiste tú, que falla en todo Chero, producciones A un carillo Y a él, la cabaña de Zárate Se come rico Se come rico Pronto vamos por un tacacho Fuiste tú, que falla en todo Mientras yo te entregué mi amor No veo, cuéntame mi falla Fuiste tú, que falla en todo ¡Gosalos, Chepé! ¡Lleno producciones! ¡Dijita de Chiclayo! ¡Vagadería de Nipón! ¡Firma tú! ¡Ja! ¡Baron, bailar! ¡Ja! ¡Baron, goza! ¡Tú y yo! ¡Quiero pensar! ¡Pero tú y yo! ¡Quiero pensar! Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Aquí está tu grupo Camino sensual ¿Dónde está la gente que no se cansa? Levante la mano ¿Quiénes son los más al aire? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está? Con la mano para arriba Quiero ver, quiero ver, quiero ver ¡Yeah! Ya tú sabes Que llegó Zafiro Sensual con un poco de flow ¡Yeah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas, baby? Tienes que ya no supe, que era pa' Y es cosa mía que andamos ready A todos los seguimos en el After Five ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Cómo te llamas, baby? Tienes que ya no supe, que era pa' Y es cosa mía que andamos ready Con calma, no quiero ver como echan la menea I like you, boom, boom, girl Tiene adrenalina y me grabisaré que ya me enloquece I like you, boom, boom, girl Con calma, no quiero ver como echan la menea I like you, boom, boom, girl Tiene adrenalina y me grabisaré que ya me enloquece I like you, boom, boom, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros y tú lo sabes Y que no me dan, 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 te voy a irreglar Me encerra pa' pa' ver Ese criminal como lo puedo superir Tengo charla, te pongo en plazo y no me enloquece Ya no es criminal, es chico, pero te voy a matar En TV, vete a la película, no tanto en tu grave A la imponer arreglas tiene que merecer A mí no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la menea Con calma, no quiero ver como echan la menea I like you, boom, boom, girl Es una asesina cuando muere, cree que en el mundo la ve I like you, boom, boom, girl Con calma, no quiero ver como echan la menea I like you, boom, boom, girl Tengo adrenalina en medio de la pista, vente, ya me enloquece I like you, boom, boom, girl Lo que pasa es que llevan como siete meses viajando Que ya no tienen foto con los chicos No hay, no hay